Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios Alábale que Él vive, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, Graspito Santo, amén Y amén, todos digan amén Señor Jesús, aleluya Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, lunes 19 de junio del 2023 De regreso de la ciudad de Libra Llorando por muchos enfermos, amén Dos personas de cáncer que han estado en el hospital desahuciado por los médicos Llegaron y se sanaron inmediatamente Aleluya Y otros milagros más, muchísimos milagros Dios hizo grandes maravillas Gloria al Señor, quien vive Aleluya Y ahora estamos aquí en Chiclayo para doctrinar a la iglesia del Señor Jesús, amén Vamos a orar un momentito en su mano para Dios Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor, te adoramos, te adoramos en Espíritu y en verdad Mi Dios, ten misericordia, ten pie, borra nuestros pecados, nuestra rebelión Límpianos cuerpo, alma y espíritu Aleluya, aleluya, aleluya Derrama tu bendición para todos los que están en tu casa oración Tu palabra dice Señor, mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna Sí Señor, derrama Señor tu bendición Vida eterna para todos los que nos congregamos En todas las iglesias pentecostas a la cosecha Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro para Eterno, para que nos abras el entendimiento Ahora en nuestro corazón Para poder guardar tu palabra Tus mandamientos y ponerlos por obra mi Dios En el nombre de Jesús A todos los demonios, los espíritus malignos, los espíritus Que luchan contra nuestras almas Contra nuestros cuerpos Los hechos fuera Salgan demonios, salgan demonios Salgan demonios, salgan en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, aleluya Tomen asiento Siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la Casa de Dios Iglesia Pentecostada, Cosecha, Chocica del Norte Paraero Morante, Distrito de la Vitoria, Provincia de Chiclayo Estamos oyentes en la sede nacional Hoy día, lunes, 19 de junio Y hay una buena cantidad de hermanos y hermanas reunidos aquí en la Casa de Dios Para escuchar la Palabra de Dios Glor a Señor Aleluya Hoy entonces hay más de mil o mil quinientos personas aquí en el día de hoy Glor a Señor por el momento Porque otra vez se llena Y cuando se llena pues aquí hay unas seis mil personas Y a su nombre Vamos a comenzar con el culto Invitamos al coro de jóvenes hermanas que traen especiales para Dios Pasa una semana Y alabamos al Señor Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Los cielos y la tierra Los mares y los valles Mira lo que hizo mi Señor 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 Mira lo que hizo mi Señor, Él me libertó, mira lo que hizo mi Señor, y el enemigo ya vencido está. Y el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció, muriendo en la cruz, Jesús lo venció, muriendo en la cruz. Y el enemigo ya vencido está, amén. ¿Quién es el enemigo que está vencido? El diablo, que lo escuche y lo siga escuchando hasta que Cristo venga, amén. El enemigo ya vencido está, está vencido. ¿Quién lo venció? El Señor Jesucristo, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, amén. Amén. Aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu aijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Dice la Escritura. Porque está vencido el enemigo que pone la muerte. Satanás está vencido. Ahora, Señor, que me ven. Usted tiene que ver también Satanás. No se ponga a conversar con Satanás. Yo voy a decir, Satanás está vencido y se va a poner a conversar. Por ahí vino el pastor. Cuando el pastor llegaron por ahí unos hombres en un carro, me pidieron el celular de mi esposo. Y después que le he dado el celular, creo que han llegado y les han pegado y no sé qué cosas les han hecho. Pero ¿para qué se pone a conversar con el enemigo? Yo no conozco a una persona y la Biblia me dice que no me confíe en el hombre, porque ahí está el diablo en esa persona. Aleluya. Y me pongo a conversar y le doy el número de celular de su esposo para que usted no dé a un extraño. Por último, nadie, ni a su hermano ni a su hermana. Su número de celular ni su DNI, por si acaso. Estamos en tiempos bien peligrosos. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Y tampoco te prestes para eso que te presto plata, que gota a gota, no sé qué. Gota a gota te van a cobrar. Aleluya. Eso está en diferentes partes de la tierra, del Perú también. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Son delincuentes que vienen del extranjero. Y usted llega a su casa en un extraño, pues usted no sabe quién es. Usted no se ponga a conversar. Usted ya le soy evangélico cristiano. Bueno, si no te arrepientes, el infierno te espera. Y dime, ¿qué cosa es lo que quieres? Aleluya. Dame tu DNI. ¿Para qué? Si yo no te conozco. Así de frente. Las cosas dicen de frente. No se está titubeando. ¿Qué para qué? Y tampoco tenga miedo. Porque los cobardes no entren al rey de los cielos. Ya es un nombre. Ya tenemos al coro de jóvenes hermanas que van a traer especial para el Señor. La recibimos con fuerza. Un aplauso para el Señor.